Bueno, pues está con nosotros el arqueólogo Luis Carlín, además académico en varias universidades aquí de la ciudad, quien va ya por la quinta semana de arqueología en León. Bueno, pues este es un esfuerzo continuado. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Arnoldo, como siempre. ¿Logra entrar ya el tema en ámbitos más amplios? Que la gente se entere que hay que aquí ir. Sí, yo creo que, bueno, es el esfuerzo que hemos estado haciendo, yo creo que ha valido la pena. Bueno, yo quisiera que hubiera más apertura, pero bueno, vamos al paso que tenemos que ir, y eso es lo importante. Ayer se hizo la presentación allá en la Universidad de Celaya, en Celaya hicimos la presentación del cuarto libro que llevamos, que es Arquitectura del Bajío, de Mesoamérica a la época colonial. Ese fue el año pasado, el ciclo de conferencias. Cada semana de la arqueología ha producido un volumen de los libros con los trabajos, que también es una cuestión importante. El año pasado, que también venimos a esto, bueno, a traerles el libro. Bueno, cada año que se hace el ciclo de conferencias, pues se produce el libro. En este caso fueron dos ciclos, uno aquí en León y otro en Celaya. Una semana fue aquí, la otra semana fue en Celaya. Fueron algunas ponencias diferentes, y de ahí el resultado es este libro, ¿no? Son bastantes. Arquitectura del Bajío, además el arqueólogo Carlin nos regala uno para el público, que era un libro que es la memoria de la anterior semana de arqueología. En este caso es Mesoamérica a la época colonial, Arquitectura del Bajío. Si se comunica por nuestras redes. ¿Qué les preguntaremos? El primero que marque, digo. ¿Sale? Normalmente lo hacemos así. Y bueno, en este libro está, quisimos ir metiendo un arqueólogo que estuviera trabajando en las cuestiones del Bajío y un arquitecto que estuviera trabajando en cuestiones coloniales en el Bajío, ¿no? Y resultó muy bueno porque, bueno, en la semana, tanto a Encelaga como aquí, se combinaba un arqueólogo y un arquitecto, un arqueólogo y un arquitecto. Entonces fue bastante... Fue buena la experiencia. Sí, fue, estuvo muy bien, la verdad. Y bueno, generó expectativas y bueno, aquí está el libro. Y ya vamos, pues, estamos ya planeando la quinta semana de arqueología. ¿Para dónde va a ir la quinta semana? ¿Qué variantes vas a tener? Esa va a ser algo muy interesante. Es algo como que anda de moda hoy en esta cuestión de la arqueología. Ahí está. Ahí estamos todos. ¿Vieces culturales, pese... Bioarqueología. Bioarqueología. Entonces es un tema muy interesante. Bueno, ahí tenemos ya las imágenes. Es algo que... Ah, ahí lo están poniendo, ¿no? Ah, ahí se lo anuncio. Bueno, pues, ¿va a ser hasta septiembre? Este es en septiembre, sí. Pero bueno, pues ya tenemos todo el plan. Y bueno, se está anunciando... No, pues tienes que regresar antes de septiembre para que nos recuerde. Sí, claro. Pero ese es muy interesante porque, bueno, de ahí también va a salir otro libro, ¿no? Entonces ya, pues ya serán cinco ciclos. ¿Por qué bioarqueología? Bioarqueología es como una cuestión de empezar a entender todos los patrones de asentamiento a la gente misma a partir de su... De la biología, ¿no? O sea, no solo asentamientos humanos, sino también especies animales y plantas. Sí, claro, pero aparte es los estudios de ADN, que es lo más importante en la bioarqueología. Es lo que se está permeando en este momento esos estudios de ADN para soportar algunos fechamientos, para soportar algunas relaciones humanas. Ahí requieres otro tipo de disciplinas científicas, físicas, biólogos. Se requieren, sí, claro, se necesita especialidad. Se necesita ser arqueólogo y aparte meterte en las cuestiones de genómica, ¿no? En las cuestiones de genética y todo este asunto. O hasta física por la adaptación. Sí, física, química. O sea, es muy interesante, ¿no? Tenemos aquí equipos multidisciplinarios en ese sentido. No. Luis, no los hay. No, no, no. De hecho, lo que se ha hecho de bioarqueología, que quien ha estado metida en esto es Gabriela Cepeda y Lidia también, pues tienen que mandar sus muestras para otros lados, ¿no? A laboratorios. A laboratorios especializados fuera del país normalmente. Algunos en la UNAM sí existen, pero pues ya más precisos. ¿Y hay riqueza aquí, por ejemplo, de fósiles en Guanajuato? Fósiles. No tanto como fósiles, pero... No llegas a tanto, pero restos humanos, animales. Aquí la cuestión es de los restos humanos y checar cuestiones de ADN y sus relaciones de parentesco con otras comunidades, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo se están relacionando con otras poblaciones a partir de eso y los fechamientos con ADN y todo eso? Muy importante. Podríamos saber más, por ejemplo, de las poblaciones que llegaron aquí a los asentamientos que tenemos. Exacto. O sea, Pénjamo, en Plazuela. O sea, que luego todo el mundo dice que es un enigma, ¿qué clase de civilización fue esta? Es que no es un enigma, lo que pasa es que no hay investigación, ¿no? Entonces, hay muy poca investigación y quienes la han hecho es Gabriela, es el finado Castañeda, es Lidia, o sea, varios arqueólogos que han trabajado en este asunto. Pero falta mucho. O sea, mientras no se permita o no se siga haciendo excavaciones e investigación, no se puede hacer más. ¿Hay presupuestos para esto? Ahorita, como están las restricciones... No, no hay presupuesto. Ya sabemos que eso es... El INAH ha sido golpeado, ¿no? El INAH, todos, todos, bueno, para que nos metamos en otras cosas, pero el INAH en sí sí está bastante... Ahora, con el cambio en la Secretaría de Cultura fue otro cambio un poquito drástico en el aspecto también de recortes, ¿no? ¿Y no hay aportaciones privadas en México también? O por lo menos de fundaciones internacionales para hacer investigación. Sí se puede, pero la cuestión es que a veces dentro del INAH igual tienen que estar muy conscientes de lo que se va a hacer, ¿no? No se permite tan fácilmente, porque después también luego la gente, los que aportan, quieren sus anuncios, ¿no? Entonces, pues, no, ya no se puede, ¿no? O sea, si vas a aportar eso, sí, y como es, ¿no? En algún libro, en algún patrocinio, a lo mejor se puede conciliar. ¿Qué? ¿Quiénes vienen aquí? Estos libros los pagamos entre los que escribimos, ¿no? O sea, no tenemos un patrocinio. Obviamente, el patrocinio de la Universidad de Celaya y de la Universidad de Meridiano es el que nos prestan las instalaciones para hacer nuestros... Pero no hay recursos para el libro. No, no hay recursos. El libro lo pagamos entre todos los que escribimos. Digo, aparte del que vamos a regalar aquí, ¿quién se interese dónde podría conseguir el libro? En la página de internet, aquí está, mira. Aquí está. pcleonprispanico.com Ajá, www.pcleonprispanico.com Diagonal libros. Ahí pueden ver, ahí están los cuatro que tenemos, ahí están ya a disposición. Ya hay manera de pagarlos en línea, bla, bla, bla. Ahí los pueden recoger aquí. ¿Están circulando los libros, Luis? ¿Perdón? ¿Están circulando los libros? Sí, han circulado, sí. ¿Otra de las modalidades? ¿Pase de lo académico? Se le entregan, bueno, en el anterior diplomado se le entregaron tres libros, quedan los que llevamos. En el próximo diplomado, que se va a abrir de agosto a diciembre, les vamos a entregar cuatro. Muy bien. Entonces, es parte de ir haciendo que circulen las cosas, ¿no? Te puedes esperar a ponerlos en la Gandhi o en otras librerías, porque, pues, quién sabe. No, los interesados van a ir con ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué presencia es importante, aparte de las constantes de ustedes, que también son importantes en la quinta semana? ¿A quién vas a invitar? ¿A quién voy a invitar? Bueno, son algunos antropólogos físicos y arqueólogos que han estado trabajando. Tengo la lista ahorita, pero necesito... Estás afinando. Todavía estamos afinando. Ya están así como que los que son, pero no quisiera meterme en este ruido. Vamos, vamos. Y en verdad está muy interesante, de las pláticas que he tenido con ellos, en verdad sí está muy interesante el asunto, ¿no? De estar metiéndonos en este rollo de la bioarqueología, ¿no? Oye, ahora que hubo cambio de legado en el INAH, ¿cómo van las cosas? Mira, hace rato que no tengo yo... Encuentro, pues, con el INAH, porque me he separado un poco con la cuestión de los recorridos culturales, con la cuestión del diplomado, la cuestión del libro. Pero, o sea, como que... Ahora que estamos planeando hacer un taller infantil y juvenil de investigación arqueológica, también estamos para el verano. Y varios recorridos a varios lugares, al Bajío, a la zona de Morelos, en fin. O sea, tenemos muchos planes. Y me he desafanado un poco de esa parte ya con el INAH, pero hasta ahorita no sé cómo vaya. No he platicado con Lidia, voy a platicar. Bueno, también nosotros vamos a platicar con Lidia. Voy a tener que platicar con Lidia a ver qué asunto, ¿no? Muy bien. Entonces, la semana, la quinta semana de Arqueología de Guanajuato se llevará a cabo a partir del 25 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Hasta el 29 de septiembre. Nos ofrece el arqueólogo Luis Carlin regresar para no solo recordarnos, sino darnos el programa completo. Y de este, que es el próximo, también estamos dispuestos a ofrecer una beca, pero ahí sí tendríamos que tener a alguien que realmente le interese el asunto, ¿no? Es el diplomado de Arqueología en México. Qué bien. Ahorita está corriendo, ya va a terminar en agosto, precisamente termina, el que está corriendo el quinto. Este va a ser la sexta edición ya. O sea, ya llevamos, con este completaremos ya seis. ¿Dirigido a qué tipo de profesionistas? Vamos a hacer lo que tenemos. Aquí está, mira. Está dirigido. No, hay que ser, pues, historiador. No, no, no. Una disciplina fin. O sea, que la idea es que sean abogados, profesores desde primaria, secundaria. Periodistas. Periodistas, ¿no? Porque luego nos hace falta también. O sea, ahí están toda la gente que podría optar. Y quien quiera, ¿no? O sea, ahí estamos poniendo algunos, pero... Voy a leer lo que... Sí, claro. Un poco la información que imagino que también está en internet, en el sitio de pcleonprehispánico.com. Es un diplomado sobre la arqueología en México, de agosto a diciembre de este año. Y es un curso teórico práctico de 113 horas de duración. Son 20 sesiones semanales, cada una de ellas de 3 horas y media. Hay un viaje de práctica de 4 días con un costo adicional. Los 4 libros de las semanas previas de arqueología. Y lo imparten 18 catedráticos, entre los que hay arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros especialistas. Costos no vienen aquí. Este muy caro. No, fíjate que no. Realmente podría decirlo, pero es que en verdad es casi irrisorio, ¿no? Estamos hablando de menos de 4 mil pesos por todo el semestre. Son 23 sesiones todo un semestre. ¿Costo de recuperación prácticamente? Es costo de recuperación, claro. Es que estamos trayendo gente de afuera para esto, ¿no? Entonces tenemos que al menos dejarlos en un hotel, darles el transporte. Y el espacio físico, ¿dónde se imparte? Ese se imparte en la Universidad Meridiano también. En la Universidad Meridiano. Llenar una encuesta que está ahí en línea y aparte pues el registro, ¿no? Para que a nosotros nos ayude más. ¿Qué cupo tienes? Hasta 30 personas. No, más ya no. ¿Y entonces ofreces una beca a los interesados? Sí, estoy ofreciendo una beca a alguien, pero que realmente nos escriba. En base a sus cuestionarios. Sí, que nos escriba, que nos diga, que realmente esté muy interesado a ver qué onda. Y lo último, bueno, pues sería, bueno, tenemos otras cosas, pero este que es una de las cosas que estamos promoviendo ahorita. Taller Infantil y Juvenil de Investigación Arqueológica. Eso suena también muy bien. Sí, está muy bien. Platícanos de eso, ¿no? Es en el verano. Este es en el verano, sí. Este sería de julio a agosto. Como un curso de verano, pues. Es un curso de verano, pero dirigido hacia las cuestiones arqueológicas. Para los más chiquitos los vamos a poner, les vamos a enseñar un poco de náhuatl, van a pintar piedra, van a tallar hueso. Niños desde 7 hasta 11 años. Ajá, y de 11 a 15 les vamos a hacer un proyecto arqueológico, así para que excaven, hagan su post. ¿Ya lo has hecho, Luis? Han sido ya dos intentos. El problema es que también necesitamos costo de recuperación. Y las dos últimas veces que se intentó, nada más se escribieron seis una vez y cinco otra, ¿no? Entonces, no, 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 necesitamos 10 y 10. 10 niños para este equipo y 10 niños para este equipo. Porque si no, no se logra. Vamos a tener, los vamos a llevar a un viaje. Van a explicarle a sus padres la zona arqueológica. En fin, o sea, hay muchos van a jugar juego de pelota purepe, echar juegos mesoamericanos. O sea, está muy interesante. También está muy interesante. Usted alcanzó a leer lo que contiene este curso, taller de verano. Un proyecto de excavación, conocer cuentos y leyendas mesoamericanas, ejecutar instrumentos musicales mesoamericanos, réplica de pinturas, murales y códices, tallado de madera y piedra, nahual, también idioma nahual básico, juego de pelota mesoamericano, recorrido a una zona arqueológica acompañados de un familiar. Bueno, pues suena muy, muy atractivo. Sí, está muy atractivo. De julio, 24, agosto, 20, casi un mes. Sí, son cuatro semanas. También instalaciones de la universidad. No, esa va a ser en una asociación civil que nos va a prestar su terreno. Usted necesitamos un terreno grande. ¿Dónde hace la excavación y todo eso ahí? Es un lugar que está allá en Providad de San Juan. Se llama Cipe, que estamos tratando con ellos para que nos presten sus instalaciones. Le damos el lugar para hacer los pozos, ¿no? Y que los niños puedan trabajar a gusto. Vamos a tener un paramédico ahí, siempre cuidándolos. Vamos a tener gente de servicio social. Vamos a tener un arqueóloga responsable, dos arqueólogas pasantes para que estén ahí con ellos acompañándolos. O sea, es una inversión fuerte, pero que pues no me vamos por el costo de recuperación, ¿no? Y para que esto siga surgiendo, siga. Sí, sería algo completamente diferente de cualquier otro curso de verano en la ciudad. Ah, no, claro. Sí, claro. Sí, es una cosa que a mí, si hubiera sido chiquito, me hubieran llevado a esto, hubiera sido... ¿Tampoco vas a decir el costo de recuperación? Este, sí puedo. Bueno, igual el diplomado. El diplomado cuesta 3,900 pesos por los seis meses, ¿no? Las 23 opciones. Es, realmente es muy, muy económico. ¿Pagaderos todos al principio? Sí, claro. Tiene que ser al principio. ¿Y el taller? El taller, 3,400 pesos por las cuatro semanas. Son cuatro horas diarias de lunes a viernes. Incluye materiales. Materiales. El viaje aparte. El viaje, no. El viaje, el desayuno en el viaje, el camión. El viaje ya está incluido. Sí, ya va incluido el viaje. Bueno, pues sí suena bien. Sí, está bastante agradable. Muy bien. Y es una buena experiencia, en verdad. Ojalá que este pegue. Estamos ahorita en este asunto de tratar de que la gente... Y bueno, todos los recorridos que tenemos siempre son sobre la cuestión de qué es el costo de recuperación, nada más. Toda la información en la página, ¿verdad? Todo está en la página. Bueno, son las zonas arqueológicas de Guanajuato, que son Plazuelas, Cañada de la Virgen, en San Miguel Allende, el primero en Pénjamo, Peralta en Abasolo y el Cópulo en Ocampo. Son visitas guiadas y explicadas por especialistas. Bueno, todo esto lo puede usted encontrar también en Facebook. Sí, también tenemos en Facebook. En Facebook, en Facebook, en Facebook, y en la página PC, León Prehispánico. Sí. Bueno, pues muy bien. Sí, son todos los viajes que tenemos a Jalisco, otro en el invierno que va a ser hacia Nevada de Toluca y todo. Y todo es costo de recuperación, ¿no? O sea, no somos un organismo que se dedique a hacerse de millones, ¿no? Pero estás con la confianza de que es gente que conoce lo que te está llevando a ver, ¿no? Sí, de hecho, este ya está más que lleno. Estos dos ya están bien. Este de Jalisco está buenísimo. Y otro al Estado de México, básicamente. Estado de México, Morelos. Y Morelos, exacto. Muy bien. Se realizan en... no, 25 a 39 de diciembre, todavía falta para este. Sí. Y este se... 12 y 13 de agosto a sitios de Jalisco, Mezcala, Guadalajara, Guachimontes, Laguna La Vega, Ajijic. Y la isla Mezcala. Pues eso es lo que tenemos. Andas muy emprendedor. Pues sí, hay que buscarle. Hay que hacer que la gente vaya a otros lugares. Hay que hacer que la gente conozca. Y aprenda la riqueza de su país. Este último viaje que hicimos a Oaxaca, que fue en Semana Santa, fue enriquecedor. En verdad fue una cosa... Íbamos 44 personas, ¿no? O sea, fue algo grande, ¿no? Hay que divulgarlo más, ¿no? Pues fíjate que, a final de cuentas, se fue llenando rápido, ¿no? Muy bien. Yo lo empecé a anunciar en octubre del año pasado. Y ya para marzo ya teníamos completo el camión. Y de verdad es que fue algo muy interesante porque fuimos varios arqueólogos, una arquitecta. Y así, dependiendo del lugar, nos iban explicando, ¿no? Muy bien. Entonces, estuvo bastante agradable. Pero regresas para platicarnos de la Semana de Arqueología que se ve en septiembre, por ahí de... Sí, y si lo del taller de arqueología para niños se hace, yo creo que sí se va a hacer. Estoy en la onda de que sí, sí es muy probable ya con las pláticas que... Bueno, hasta nos invitas para hacer un reportaje ahí con los niños. Eso estaría bien. Sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, ahí están los libros para que los entreguen. Un libro de regalo para nuestro auditorio. Arquitectura del Bajío de Mesoamérica, la época colonial, que son las memorias de la anterior Semana de Arqueología, la del año pasado aquí en León y en Celaya. Y el otro, el otro es para mí, pero aquí para la zona franca, mejor dicho. Pero tenemos uno para regalar. Y los demás disponibles en el sitio web que ya repetimos. Y lo del diplomado. Pese León, acuérdame más. www.peseleonprehispánico.com Peseleonprehispánico. Y bueno, lo de la beca para el diplomado, estamos puestos, pues. Eso, que se comuniquen contigo. Que nos escriban allá y que nos digan por qué, ¿no? Muy bien. Que nos digan por qué quieren, porque luego, no creo que nada más sea por qué. Si digo, estamos ofreciendo una beca, y no es mucho dinero, pues, pero es lo que nosotros como... A lo mejor entre tus propios estudiantes. Puedo caer esa beca, pero si no, bueno, si alguien se interesa que se comunique. Nosotros, de todas maneras, siempre le otorgamos a la universidad. Siempre le estamos otorgando dos o tres becas para los alumnos de ahí, pero queremos dar una más. Una más adicional, para los que nos escuchan. Muchísimas gracias a Luis Carlin, arqueólogo leonés. Gracias, gracias. Y bueno, ahora con todas estas actividades que vinculan también la arqueología con una especie de turismo más ilustrado y también con, bueno, pues, un negocio de emprendimiento. O sea, podríamos, con estas novedades que hay ahora de emprendedurismo social y de emprendimiento social, que también se vincula con eso, ¿no? Y eso es mucho también por ayudar a los alumnos de ecoturismo con los que he convivido bastante. Son guías ellos, ¿no? Sí, tratamos de que se vayan formando en muchas cosas, no nada más en las cuestiones de turismo extraño, ¿no? Sino que vean turismo social, turismo arqueológico, turismo urbano, ¿no? O sea, que le entren a todo también. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Vamos a, viene a los escalantes para platicarnos del concierto de la Sinfónica Nacional esta semana aquí en León.